Bienvenidos a la asignatura Derecho de Familia y Sucesiones. Esto es un curso de naturaleza obligatoria para los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Derecho. Se ubica en el séptimo periodo de estudios y es una asignatura de especialidad que busca desarrollar la competencia específica Conocimiento del Derecho y Destreza Legal en el nivel intermedio referido a los principios relativos a los derechos fundamentales. La asignatura comprende el estudio de la familia, sociedad conyugal, sociedad parterno-filial y amparo familiar. Asimismo, se analizará la sucesión en general, sucesión testamentaria, sucesión intestada y la masa hereditaria. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de interpretar la normativa civil vigente en torno al derecho de familia y derecho de sucesiones, demostrando criterio jurídico y capacidad de análisis. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!